PC Componentes posiblemente es una de las webs más famosas en lo que comprar y todo el... Comprar de con los ordenadores se refiere, ¿no? Porque son bastante fiables, pero hay gente que habla mal de ellos por alguna cosa que les ha pasado, por algo que no han ido bien en el envío, ¿quién sabe? Y yo ya llevo más o menos como unos cuatro años ya comprándoles a PC Componentes. He comprado de todo, he comprado tanto componentes de placas, como placas, como ordenadores, periféricos... He comprado un poco de todo en PC Componentes. A mí me gusta mucho PC Componentes porque una de las cosas buenas que tiene es que puedes pagar contrareembolso. Si no sabes lo que es contrareembolso, contrareembolso es que te viene el paquete y tú lo pagas en mano, en efectivo. Es algo que a mí me gusta. Y bueno, voy a contaros un poquito cómo ha ido mi trayectoria, así decirlo, en PC Componentes durante estos años, ¿vale? No sé si esta luz me convence demasiado, pero bueno, ahí vamos. Pues, dando... vamos a decir que yo siempre he comprado contrareembolso, ¿vale? Voy a deciros una de las cosas malas que me ha pasado en esta web. Yo compré dos ordenadores, uno para mí, que era un Asus, y otro Asus, al cabo del tiempo, para un amigo mío. Mi Asus vino defectuoso, pero vino defectuoso en el tema de interno, ¿vale? PC Componentes ahí no tenía la culpa. Sí que es verdad que siempre los componentes, todos los componentes te vienen muy bien embalados, te vienen el mismo día, o sea, que es decir, te vienen con el plazo de tiempo que ellos te dicen. Si tú contratas a Segur, por ejemplo, para que te vengan los dos días, te vienen los dos días, eso sí que lo cumplen. Y encima vienen muy bien protegidos, o sea, que yo nunca he tenido un problema de que ha venido golpeado o ha venido defectuoso por algún golpe, lo que sea. Sí que es verdad que con eso trabajan muy bien y son muy eficientes, y siempre viene todo muy intacto. El problema ya es cuando el componente ya viene defectuoso por la propia marca. Si, por ejemplo, yo compré un Asus y este Asus me vino defectuoso con la tarjeta de Wi-Fi. La tarjeta de Wi-Fi estaba jodida. Y el ordenador se quedaba, pues, bloqueado, o sea, se quedaba congelado y no respondía nada, absolutamente nada. Se quedaba la pantalla así y no respondía nada. Y lo mandé a PC Componentes, oye, que me pasa esto, tal. Lo mandé, me lo formatearon y me lo devolvieron. Así tres veces, hasta que una cuarta vez dije, oye, que esto me sigue pasando, que no es cosa del sistema, que es cosa del ordenador interno. Y me dijeron, vale, pues nosotros ya no vamos a hacer nada, te lo mandaremos a la tienda oficial de Asus y Asus te lo reparará. Vale, me tardó como dos semanas o así, y me vino el ordenador reparado. Y me decían que era un problema que la tarjeta Wi-Fi, o eso me dijeron, no sé si creérmelo, ¿no? Pero bueno, la tarjeta Wi-Fi estaba defectuosa, me la cambiaron y el ordenador ya funcionaba perfectamente. Vale. Luego, el tema de la garantía sí que es verdad, que te lo cubren, que te hacen todo lo posible. A mí, en mi caso, por ejemplo, he hicieron todo lo posible para no dar muerto nuevo, ¿vale? En el tema de mi amigo, por ejemplo, vino defectuoso y de primeras le dijeron, vale, está defectuoso, te devolvimos el dinero, pero porque no hay otro ordenador en stock como el tuyo. Así que le devolvieron el dinero, así que digamos que es una sensación un poquito agridulce. A él le devolvieron el dinero enseguida, o lo hubiesen cambiado por lo nuevo, y a mí me hicieron un poquito la vida imposible. Pero bueno, cumplieron, el ordenador al final sigue funcionando y tal. Ya es una de las experiencias malas que he tenido, ¿vale? Como he dicho, PC Componentes nunca te va a mandar, o casi nunca, ¿no? Puede pasar de todo. Pero casi nunca te va a mandar un componente, ¿no? Así defectuoso porque se ha golpeado, porque eso ellos lo trabajan mucho. Luego también compré un monitor Benk, y este monitor Benk a los primeros días iba bien hasta que un día un pixel se atascó. O sea, es el típico pixel que hace siempre un color y no hace ningún otro color. Y se lo dije a PC Componentes, y PC Componentes me mandaron el correo, diré él. Y él me dijo que, bueno, que esto no lo cubría la garantía, porque esto era un pixel, no sé qué. Y me dijeron que al final ese pixel se acabaría muriendo y no tenía ningún problema. Y así pasó, al final el pixel pues no hacía ya ninguna luz, y ya no se nota de que está variado. Pero bueno, así que eso es un poquito mi experiencia. He intentado que este vídeo sea un poquitín corto porque no quiero, no hay mucho de qué hablar. Simplemente hay que decir que PC Componentes, a mi experiencia, sí que es una plataforma que te da muy buenos servicios, que la garantía la cumple, que son gente bastante seria. Pero que si tienes algún fallo en el equipo que hayas comprado, o en el componente que hayas comprado, pues a lo mejor te toca pringar un poco. Porque ellos no se hacen responsables a no ser que sea un problema de ellos. En plan de que el envío se haya roto, o a montarte por ejemplo ellos un PC se haya roto. Sí que es verdad que yo he comprado ya como dos ordenadores ya montados por ellos. El típico, no, que te compras por piezas y ellos mismos te ponen el sistema operativo. No he tenido ningún problema con ellos, me ha venido todo intacto, no me ha venido nada roto. Y sí que es verdad que un amigo, sí que es verdad que un amigo se mandó un PC a montar, y la gráfica le vino golpeada, y enseguida lo dijo, y al día siguiente vino un repartidor, lo cogió y le puso una gráfica totalmente nueva y testeada y todo el tema. Sí que es verdad que cuando pide a los ordenadores, te los testean y todo el tema, y no pasa nada. Y este vídeo lo hago básicamente porque hay mucha gente que me pregunta, oye, yo quiero comprarme algo de PC Componentes, quiero comprarme una gráfica, pero no decío mucho cuál es tu experiencia, tú has comprado ahí o cómo te ha ido, porque no me suelociera mucho de las páginas, porque si se me jode algo, no tengo a quien recurrir. Así que es verdad que PC Componentes tiene un correo electrónico que siempre te contestan, y muy rápido la verdad. Así que bueno, este es un vídeo de una pequeña guía, o una pequeña, no sé, para intentar deciros que PC Componentes no es mala compañía, ni mucho menos. No me ha pagado PC Componentes por esto, por hacer este vídeo, pero esto lo hago a referencia de mucha gente que me lo pregunta, así que hago un vídeo y siempre que la gente me pregunta, pues le mando este vídeo, porque son tantas personas que me lo preguntan que digo, bueno, pues al final en un vídeo, hablando de mi experiencia, y diciendo si PC Componentes es bueno o es malo. Así que bueno, chavales, espero que os haya gustado, espero que cualquier cosa también la podéis poner en los comentarios, o decídmelo por Instagram, por direct, que mucha gente me habla por ahí también. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!